¡Ahhh! 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 ...por su pasión a los tractocamiones ¡Ahhh! 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 Nosotros nos dedicamos, somos un taller en Toluca que nos dedicamos a la modificación a todo lo que es el accesorio, todo lo que han visto en el carro nosotros lo fabricamos en la... en la empresa Clara Fragoso, 1028 Luz de Luna y parte de hermandad ¡Luz de Luna Clara! ¡Luz de Luna! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!